Cuando una pareja cualquiera se plantea tener un hijo, las preocupaciones y los miedos son inevitables, pero cuando además está la condición de que la futura mamá es sorda, es probable que esas dudas se acentúen aún más y aparezcan las incógnitas como ¿qué ocurriría si mi hijo nace oyente o no? ¿podría tener una educación como la de cualquier otro niño creciendo en un contexto familiar donde se comunican por lengua de señas? Esas mismas dudas le asaltaron a Yelva Lucía Cruz López, quien tiene discapacidad auditiva y es madre de dos niños. Bueno, yo salí embarazada a los 20 años, me sentía como que muy temerosa verdaderamente, la primera vez cuando me dijeron que yo estaba embarazada y yo creía que, por ejemplo, yo le decía a mí, yo les rezaba a Dios que mi hijo pues naciera muy bien. Cuando mi hijo nació con mi esposo, yo decía que mi hijo pues naciera oyente verdaderamente y pues gracias a Dios nació oyente. Él era pequeñito cuando él nació, era pequeñito y yo me sentía con mucho, mucho, mucho amor. Lo cuidé mucho porque era una cosa tan chiquitita. Cuando, y al irlo a verlo crecer, yo decía, ala, rápidamente. Entonces cuando él ya tuvo un año, yo le empecé a enseñar señas. Él decía las señas para beber pacha. Él me tocaba. Mi niño me miraba. Él lograba entender. Logró entender que era sorda. Yo me sentía alegre porque él me lograba percibir. Yo le sonaba las manos y él me miraba. Era bastante difícil, por ejemplo, el comunicarnos. Entonces él me decía a la pacha. Fue poco a poco. Yo le fui enseñando un poco de señas para que él me llamara. Él me tocaba y él se refería a mí. Entonces yo me sentí muy contenta porque él empezaba a comunicarse conmigo. Esa fue mi primera experiencia con mi primer hijo. Ya con ella, con mi niña, ya es muy diferente. Ya tenía la primera experiencia con él. Como tenía mitad desde el colegio, cuando estudiábamos juntas, algunas profesoras me explicaban cómo era eso del embarazo. Es la primera vez yo sentía mucho miedo. Yo decía, ala, me casé y ahora cómo lo voy a hacer, cómo es cuando esté embarazada. Y bueno, y me explicaban pues una parte de la fase del parto. Con mi esposo, pues la comunicación era bastante amplia y me quitaba muchos temores. El miedo, la duda e incertidumbre de Yelva de no saber cómo educar a un niño oyente se desvaneció gracias a que cuenta con una ventaja inmejorable. Tiene una familia que siempre acompañó y hoy la sigue acompañando. Y especialmente tiene una madre que nunca bajó los brazos, que luchó y que le inculcó que las dificultades en la vida están para ser sorteadas. Cuando mi niño ya tenía dos años, yo me sentía muy contenta porque con el primer año con mi mamá, mi mamá, que ella le enseñaba a hablar. Entonces yo conmigo no podía aprender a hablar. Entonces mi mamá le enseñaba a hablar, que era su abuelita. Mi mamá le enseñaba abuelita. Entonces ella le enseñaba mamá, mamá. Entonces, ah, ya él ya comprendió cuál era la seña de mamá, cuál era la seña de papá. Él empezó a unir la palabra papá con la seña de papá. Él ya fue aprendiendo eso. Por ejemplo, si él quería comerme, hacía la seña de comer. Él hacía esta seña para decirme que quería comer. El ser madre siempre es un reto, pero si además se es madre sorda, el reto se multiplica, convirtiéndose en una auténtica aventura. Es bastante difícil cuando somos personas sordas. Nuestros padres comúnmente nos apoyan en el sentido de que los perciben. Por ejemplo, con alguna enfermedad, por ejemplo, que lloran por algo. Eso es algo bastante difícil. Y cuando tienes un familiar, en este caso mi mamá me apoyó mucho. Ella me apoyaba mucho en la atención de los muchachos. Por ejemplo, si es algún catarrito simple, pues yo la miraba, que ella moqueaba. O si había algún malestar estomacal, mi mamá me apoyaba porque decía que tenía algo. Entonces era algo. Pero sí, yo creo que lo más difícil es durante las enfermedades de los niños. Mira, mi experiencia me ha dicho, y le he aconsejado a otras muchachas en referencia a lo del embarazo. Yo les digo que no tengan temor. Es algo normal. Sí, por ejemplo, podemos correr la suerte, igual que cualquier otra familia, de tener un hijo con alguna discapacidad o no. Eso también es parte de tu salud. Y nosotros le hemos explicado, por lo menos yo le he explicado a otras muchachas, que un embarazo es normal y que pues siempre apegándote a Dios verdaderamente. Dios es fuerte. Y orando para que tu embarazo salga muy bien, con el cuido, tu cuido personal también. El amor de madre ha roto las barreras comunicacionales del sonido, pues con ayuda y orientación adecuada, los hijos de Yelva no solo se desarrollan intelectual y emocionalmente como el resto, sino que además, junto con el lenguaje de señas, adquieren habilidades comunicativas y emocionales que les ayuda en su desarrollo y formación.